Es que todo el mundo para buscar una oportunidad debe tener un punchline. Claro. Todo el mundo debe decir como que, ok, ¿cómo yo le voy a entrar a este tipo? Entonces, para mí eso era lo más fácil. Y lo que yo creí que me iba a abrir más puertas. Pero entonces me di cuenta en ese momento que el yo decir yo soy hijo de... No era que me iba a abrir una puerta segura. Si no, la única forma que me abrió la puerta fue yo demostrando quién soy. Dime de ti. ¿Cómo anda todo? Todo bien, men. Qué bueno, qué bueno. Yo se lo he dicho a un par de gente, pero esto es genuino. Cuando yo estaba... Bueno, la dichosa está ahí, yo trae cámara, no me voy a dejar hablar mentiras. Cuando yo estaba empezando con todo el tema del podcast, yo compré los equipos y los pedí para que me llegaran a casa de mi cuñado y a casa de una tía. Porque era un viaje a Estados Unidos que teníamos programado. Que era luna de miel y terminó convirtiéndose en compra de cosas para el bebé. Claro. Y yo iba haciendo mi lista en el viaje. Y de los primeros nombres, de los nombres que yo sabía que era gente con quien yo podía contar, que sin preguntar mucho, tú estabas anotadas ahí. Y gente también con la que yo puedo tener una buena conversación. Tú estabas ahí anotadas. Me lo estoy buscando a ver si lo encuentro. Y que te he dado tu seguimiento. Sí. 170 capítulos después, aquí estoy. Yo creo que es como que uno se acomoda con los amigos. Yo no sé si a ti te ha pasado con gente que tú quieres que invita al programa y nada. Y tú dices, yo lo llamo en otro momento o como que no se cuadra al final. No, sí, pero te digo algo y también te lo digo, Enuno, creo que te lo expresé también por las redes. Que yo te dije, oye, me encanta lo que tú estás haciendo. Que, ah, pero lo que tú estás haciendo es porque también yo sé de dónde tú vienes. Y a veces uno encuentra como que una plataforma, encuentra una forma de hacerlo tranquilo, de hacer tu trabajo como lo vienes haciendo. Y uno se pasa en el medio o en esta labor del arte, de entrevistar, de poder... Uno tira muchas patas voladoras, uno mira, ve dónde que lo puede hacer. Pero yo creo que aquí tú te has dado cuenta que tú cuentas con mucha gente. Sí, conchole, sí, la verdad, sí. Y eso que tú dices de que uno va, uno da mucho... Somos, hacemos cosas diferentes porque tú, yo creo que la imagen de multipotexialidad, tú tienes que estar ahí junto con otro grupo de gente que yo he hablado porque tú haces de todo. Pero tú empezaste en radio o fue en el ritmo, ¿no? No. No. Yo hice radio, yo he estado como en 20 programas de radio. O sea, yo creo que no hay una gente que haya estado en más programas de radio que yo. Sí, ¿cómo fue que tú empecé a entrar? Yo, el primer programa fue en las tardes con Raimundo y su team. Ya. Luego, después de ahí, yo hago alguna que otra cosita, o sea, como de producción y algo así. Pero donde trabajo producción full es en Happy Team. Bueno, sí, sí, sí. Pero Happy Team era televisión, claro que sí. Yo recuerdo. Entonces, radio después entro al ritmo de la mañana. Sí, sí, sí. Happy Team que era en... Que era con Vivian Patule. Estaba con Carraquillo en ese momento. Sí, sí, sí. Luli Rocha. Luli, yo... Bueno, sí, yo lo que pasa es que yo visité el programa una vez, pero ya Luli no estaba. No, no estaba. Y iba a decir algo, pero me acordé que es la esposa de Luis José Germán. Un abrazo, Luis. Lo quiero mucho. Yo decía, sí, lamentablemente, Luli... Bueno, pero Luli es una mujer hermosa. No, pero tú lo puedes decir como quieras. Esos son dos amigos que no tenemos amor y odio, Luis José Germán y Luli. Sí. Ay, Dios mío, yo te enseño el WhatsApp de nosotros y eso es una cosa bella. Bella con B corta. Es como cuando tú tienes mucha confianza con una gente, porque uno no se insulta con la gente que uno quiere. Sí, no, y Luli José tiene un sentido del humor de todo... Hay gente que tú dices, este tiene humor negro, este tiene humor... es sarcástico. Él tiene todo tipo de humor. Ayer, justamente, apareció una noticia de que... Como que habían herido a un homosexual en el Distrito Nacional, qué sé yo qué. Y me dice, loco, ¿estás bien? Me manda... Y yo lo digo, por favor. Pero en cualquier momento, tú dices, viejo, yo estoy trabajando. Tú vienes y me manda, te dice... Mira, el... Bueno, pero sí, empecé la idea porque yo estuve en el ritmo y después estuve en la alarma. Yo creo que a ti te pasó igual. Tú empezaste en el ritmo radio full en las mañanas, que ahí yo puedo... Tú me puedes sacar del error. Quizá fue donde se reconoció más tu talento como imitador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, yo entré al ritmo cubriendo una vacación de Correa. Yo le tiré a Alberto y Alberto me dijo, no, 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 pues arranca el lunes, ven para acá. Correa va a estar de vacaciones. Y luego que entra Correa, yo le digo, Alberto, muchísimas gracias, men, ya tú sabes. Y dice, no, tú no te puedes ir de aquí. Y ahí me quedo en el ritmo. La gente empieza... Yo creo que ahí es como la magia que te da la radio de tú poder decirle a una gente, bueno, tenemos a fulano aquí, tú tienes una gente que te lo imita igualito, y ya tú crees que fulano está ahí. Y múltiples parodias. O sea, que fue un momento muy bueno para mi carrera. Fue un gran escalón. O sea, viví eternamente agradecido con Grupo Medrano, con Alberto Vargas, también por darme esa oportunidad. Y luego de ahí ya yo paso a televisión, ya un poquito más para allá. Que Don Jochi tiene una... Hace el cuento de que por poco se le escapa, se le escapa a esa. Sí, claro. Porque él me dice... Jochi me dice una vez, con los ojos aguados, me dice, Juan Carlos, yo te quiero pedir disculpas. ¿Qué? Y ahí es que él me dice, por poco me pasa contigo lo que me pasó con el boli. Ah, porque le pasó con el boli. Sí, claro. Claro. Entonces, al principio, Jochi, no se puede. Sí, porque igual, o sea, que era lo mismo que como tú llamaste a Alberto, así mismo tú llegaste a comentarle a Don Jochi, mira. Sí, no, y que yo llegué donde Jochi diciéndole, Jochi, mire, yo soy hijo de Juan Carlos Pichalo. Yo imito voces. Yo quisiera trabajar en radio y todo eso. Dice, ya vamos el miércoles, papá, porque ahora estamos... Sí. Pero después, entonces, empieza, él mismo me dice, yo empiezo ahí, que es Juan Carlos Pichalo, que es Juan Carlos Pichalo, que es Juan Carlos Pichalo, que es Juan Carlos Pichalo. Y dice, no, espérate. Y ahí entonces que me agarra una mano. Claro. Y dice, así no. ¿Tú sabes que hay que tener un sentido de, hay que tener el ego como bien aterrizado para tú llegar y decir, yo soy hijo de... Y más en un mundo como este. O sea, tú tienes que estar como muy, muy en paz con... Contrario, habrá gente que lo pueda ver como de manera negativa. Yo lo veo como bien en el sentido de que tú tienes que estar como muy en paz con tu conchole, con el ego. Yo creo que no hay forma de decirlo. Sí, sí, sí. Para tú poderte decir, mira, si esta es la forma de que él me reconozca de alguna forma, me reconozca de alguna manera, pues esto es... Es que todo el mundo para buscar una oportunidad debe tener un punchline. Claro. Todo el mundo debe decir como que, ok, ¿cómo yo le voy a entrar a este tipo? Entonces, para mí eso era lo más fácil. Y lo que yo creí que me iba a abrir más puertas. Pero entonces me di cuenta en ese momento que el yo decir yo soy hijo de... No era que me iba a abrir una puerta segura. Si no, la única forma que me abrió la puerta fue yo demostrando quién soy. O sea, sí, sí, sí. Es un tema. Claro. A mí me... Yo me sé por momentos un poquito de tu historia porque hemos hablado fuera del aire muchas veces. Harto en veces. Sí. Pero hay algo que yo recuerdo que tú dijiste. Yo no sé si te pasó en Happy Team o dónde. Que fue cuando tú te diste cuenta que para tú poder escribir, porque tú escribes, tú eres guionista, no sé si ya te puedo decir así porque tú mismo decías, tú mismo decías, yo escribo. Sí, yo en ese momento yo decía yo escribo porque siempre fue una pasión para mí el crear cosas nuevas. Ahora tú me puedes decir guionista porque lo estudié. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces eso era lo que yo quería. Pero hubo un momento, y perdón, en el que tú te diste cuenta de que la única forma de tú desarrollarlo era haciéndolo todo lo di, sentándote a hacerlo. Claro. Eso fue en Happy Team también. Sí, claro que sí. Porque en Happy Team yo llegué a una… Eso fue un reto que llegó a mi vida por necesidad. Yo trabajaba en Onapi. Y en ese momento yo ganaba 30 mil pesos en Onapi, viejo. Que nadie entra ganando eso al medio a menos que usted sea una figura. No, exacto. Y no había forma. Ya yo tenía cuatro años en Onapi y yo ganaba 30 mil pesos. Yo empecé mi primer sueldo en Onapi y fueron 12. Pero tú vas subiendo, vas subiendo. Y me llama Miguel Alcántara y me dice, «Gordo, ¿tú escribes?» Y yo, «Sí, claro. Pero vean, claro. Eso es lo que más yo he hecho. Pero yo escribía para mí. Yo escribía para mí. Y dice, «Ah, mira que están solicitando ahí en Happy Team. Lo que pasa es que como ahora yo no voy a estar, yo necesitaba un guionita». Digo yo, «No, no, no. Pues consígueme esa reunión». Yo llego allá a esa oficina y veo, «Wow, Vivian Fatule». Sí. Vivian Fatule, que yo la he visto toda la vida. Ya tú sabes. ¡Gózalo! No, 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 no. El que tú sabes lo que es. O sea, una mujer chula. Sí, 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 sí. Una mujer chula. Y que tú llegues y que tú la tengas de frente a frente, tú vas a decir, «Óndrale, yo le voy a escribir a esta mujer». En ese momento. O sea, como que para mí era igual que como yo le voy a escribir a Ellen DeGeneres. Sí. Pero cuando me dicen, «Y yo llego a este equipo, ven, y yo sentí tanta paz ahí adentro». Sí. «Charles San Miguel», todo. Como que aparte de la presión de trabajo, que se le agradezco muchísimo a Charles, era mucha paz lo que se vivía ahí adentro. Y yo me voy a donar para ganar 10 mil pesos, viejo. En mi casa hicieron una reunión. Este muchacho puso loco. «¿Ustedes lo van a dejar ahí? Son 30 mil que ganan. Y ahora de qué para ganarse 10, eso del medio, eso no deja». Y yo dije, «Bueno, yo por lo menos en tres meses tengo que estar ganando 30». Y en tres meses yo tenía el doble. Yo tenía 60. Sí. Porque ya yo era libretista de Happy Team, pero también libretista del show de Carlos Alfredo. Era coordinador de Happy Team, trabajando en producción, pero también del show de Carlos Alfredo. Ya. Yo ganaba cinco sueldos en una sola productora. Sí, que no es que… Entonces, era de la única forma que yo podía desarrollar la mente era escribiendo. Y yo me bajaba a escribir. Yo tenía que hacer 14 libretos de humor en una semana. Wow. Sí, o sea, exacto. Dos por programa. Diario. Pero, ¿qué pasa? En Happy Team, uno entraba a las 10 y media al trabajo y terminábamos a las 7 cuando se acababa el programa. Sí. Pero en todo eso, mientras yo tenía que tener programas ready, sports reel, toda la vaina, tener todo editado, que lo que va, que lo he invitado, coordinar. Y la presión de estar ahí, de llevando los camarógrafos del control. Y salía a grabar, salía a grabar en la calle porque ese contenido había que tenerlo. Claro. Entonces, yo dije, no, yo no lo voy a aguantar porque yo salgo del ritmo a las 10 de la mañana y yo entro a las 7 de la mañana al ritmo. Tenía que levantarme a las 6. Sí. Y hice un ejercicio un día y dije, ok, hoy es martes. Yo voy a escribir los 14 libretos hoy. Y me senté y empecé a escribir. Una taza de café con un chocolate adentro para que me mantenga despierto. Y fumando. Y me pasaba, mira, toda la madrugada, mi hermano. Yo recuerdo que ese día, a las 6, yo hice así, miré el reloj, 6 de la mañana, terminé. A bañarte, cambiarte, pedí para el ritmo. Déjame bañarme, cambiarme, irme para el ritmo. Cuando yo empecé a hacer eso, ya, qué sé yo, esos 14 libretos, como ya yo tenía un esquema hecho, ya a las 4 de la mañana yo hacía así, pum, todos los martes, me acostaba dos horas para el ritmo. Pero lo hacía una vez a la semana. Todos. Wow. Pero entonces eso fue lo que te llevó a tomar la decisión de tú decir, no, espérate, yo tengo que... ¿Qué tú tomaste en cuenta para eso? Porque me imagino lo difícil de esa primera gran oportunidad de Happy Team y tomar la decisión entre eso y quedarte en el ritmo. Porque tú, hubo un momento en el que tuviste que tomar esa decisión. Lo que pasa es que ahí también se iba a abrir la brecha de Divertido con Hochi, ya en ese momento. Perfecto. Yo también hablo en ese momento con Charlie. Le digo, hijo, estoy matado. No puedo. Porque es que era mucho trabajo. Claro. Y Charlie, una cosa es que si tú no estás haciendo nada, porque tú terminaste tu trabajo, busco otra cosa que hacer. Claro. Es así. O sea, Charlie, una gente que él está aquí y él no te puede ver sentado. Y es lo normal. Si yo soy el jefe y no decanso, ¿qué tú haces estando ahí? O sea, haciendo nada. Ponte ayuda a otra gente. O sea, sé proactivo. Y así ha funcionado y así le funciona el esquema de todos los programas que produce. Claro, claro. Entonces, para mí eso es como... El garaje producción. Sí. Para mí eso es muy, muy, muy... Me ha servido mucho de ejemplo. Yo soy muy recto, viejo, en todo lo que yo hago. En todo. Y cualquiera que me puede ver que este es el humorista, este es el que hace reír. Pero ya yo tengo una mini empresa que me ha funcionado y es a base de eso. O sea, todo el mundo sabe que Juan Carlos es una chulería en la empresa, pero las cosas tienen que ser como son. Claro. El trabajo hay que sacarlo. Claro. Es así. Es como son. O sea, no es lo que tú quieras, lo que yo quiera. A veces yo tengo... Y tengo gente también a mi lado, ahí trabajando conmigo, que me dicen, no, esto no es así. Esto hay que hacerlo así. O sea, yo tengo gente que sabe lo que está haciendo. Claro. O sea, que tú tienes como claro de que para que el negocio funcione, tú no puedes sabértelo todo. Claro. No puede ser todo. Al final, yo sé todo lo que se hace, porque yo también me gusta tener como el control de todo. Si en algún momento tú no puedes o tú no estás... Ponte tú que faltaste. Claro. No puede ser que se me caiga una pata. Claro. Yo tengo que saber cómo camina ese lado. Claro. Claro. Entonces a mí me pasó eso y qué bueno que sea así, que tengo gente al lado que yo puedo como que por lo menos dejar que la cosa corra. Ya entendí. Tú... Yo no... Yo le hice esta pregunta al panda que anda. Y es como que no le... Bueno, el tipo súper profesional. Ya te quiero mucho y te admiro muchísimo. Pero quiero decir que no fue que no le gustó, sino quizá como que le causó resquemor de alguna forma. Y no sé si a ti te pasa igual. Yo entiendo que toda la vida tú fuiste como el... El... Por decirlo de alguna forma, el payaso del grupo. Quien regulaba a los profesor y se relajaba. Pero eso... Eso pasó... Tuvo alguna relación con cuando tú tuviste ese sobrepeso. Porque me da... A mí me da la impresión. Yo no sé si es defensa o no. Tú me lo aclaras. De que el... Los gorditos del grupo siempre tienen como una libertad o... No, libertad. El... Eso. El feo y el gordo debe tener un talento. Coño. Claro. El que es feo, el que es gordo. O sea, tú sabes que tu autoestima en algún momento de la vida... Ay, a mí nunca me ha importado. Yo era... Yo era el gordazo que llegaba a la playa y se quitaba el tichel. O sea, a mí nunca me importó. Yo decía, bueno, el que no me quiera ver, que no me vea. Claro. Pero yo creo que no era un asunto... No era un asunto mío de autodefensa. Si no era... Esto es lo que yo tengo. Ah, está bien el gordito. Sí, pues todo el mundo es loco con el gordito. Claro. ¿Por qué? Porque hay un coro y puede faltar a todo el mundo, pero hay que invitar al gordito porque el gordito es el de la guitarra. Sí. El gordito es el de los chistes. Él es el alma de la fiesta. Él es el que hace el coro. Entonces, no sé si en mi caso, por ejemplo, yo aprendí a bailar. Yo lo que nunca me quedé rezagado por eso. O sea, yo nunca me miré en el espejo que tú bajas la cabeza. Nunca. Tú nunca tuviste ese tema con tu peso ni tu autoestima. No. ¿Por qué? Si en algún momento yo bajé la cabeza fue conmigo mismo. Porque yo decía, ok, ya tú te diste cuenta que tú tienes disciplina para todo, menos para la comida. Entonces yo dije, ya, no va más. ¿Por qué yo llegué de Cuba, hermano? Yo bajé 20 libras en una dieta antes de irme para Cuba. Llegué de Cuba para acá con 40, hermano. Que eso no le pasa a todo el mundo, subir de peso en Cuba. Exacto. Exacto. Pero que allá era harina, harina, más harina, harina. Y entonces yo dije, no, viejo, no. Yo te acopé a mí. O sea, tú hiciste ese ejercicio y entendiste que la forma de tú poder, de alguna forma, recuperar la salud era eso. Era obligarme a, por lo menos, tener una poca ingesta de comida. Era ponerte, salite del confort. Era salite del confort, que fue lo que hiciste cuando salite de una app y que fue lo que hiciste cuando tuviste la combinación del ritmo y happy teen. Claro. Salí del confort. Sí. Cuando yo siento que estoy en confort, siento que voy bajando. Cuando yo siento que estoy en una zona de confort, digo, no, algo anda mal. Algo anda mal porque no puedo estar tan cómodo. Algo anda mal porque está todo muy fácil. Ya, ya. Y ese ejercicio de, que lo de Cuba fue cuando tú hiciste lo de, el estudiar el tema del guión y todo, ¿verdad? Creo que era como para guión de película. Sí. Sí. Era, era guión de cine. Bueno, es una de las mejores escuelas allá de San Antonio de los Baños. Y eso fue un editor, amigo mío, que me dijo, oye, tú tienes que ir a estudiar para Cuba. Eso es lo mejor. Allá, Penny, si estás viendo esto, te quiero. Me dijo, no, yo vine vuelto loco y quiero volver ahí, quiero volver ahí. O sea, y es una locura, viejo. O sea, eso es clase, es full time y en la noche, o sea, tú estás dentro de una escuela. Claro. Tú sentías, eso mismo que tú sentías, que te decía Penny, que me imagino que tú lo sentiste cuando estabas estudiando guión de cine. ¿Tú lo sentías cuando estabas estudiando mercadeo? No, nunca. Yo era buen estudiante por mercadeo porque, porque, porque toda la vida yo he sido habilidoso. Sí. Yo no he sido estudioso. Yo he sido habilidoso y me aprendo. Yo era de la gente que decía, bueno, hoy por default toca este tema, en esta clase. Y yo me leía la unidad, como uno dice, de los libros, el mismo día. Yo era el que más participaba. Claro. Tenía ahí fraquecito. Mientras todo el mundo estaba, dije, no, no, yo estaba normal, fumándome un cigarrillo en ese momento. Y leyendo mi vainito, pam, 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 y agarraba 15, 20 minutos antes de la clase. Y ya, y siempre estaba ahí, y siempre, ah, no, que la clase, me ponían, yo fui monitor de mi clase de contabilidad. Oye, una vaina que a mí no me gustaba. Y el profesor dijo, no, esto tiene que ser el monitor de la clase. ¿Dónde fue eso? En la católica. En la católica, ok. Ok. Entonces, y a mí no me gustaba, viejo, el tema de contabilidad, profesor, lo mismo, trabec, activo, pasivo, capital. Sí, 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 sí. Y, y nada, o sea, para mí yo siempre fui habilidoso, pero nunca, o sea, yo me di cuenta que yo tenía más libreto atrás escrito en la cátedra que clase alante. Yo no, era algo que yo no sentía. Pero es que yo le digo mucho a la gente del tema de, a mi hermano pequeño cuando fue, cuando estaba eligiendo que estudiar. Ya él está haciendo, yo creo que empezando ese trabajo de grado. Yo le decía, óyeme, si tú, mi papá es arquitecto y mi hermano estudió arquitectura, usted estudia arquitectura. Yo le decía, si tú lo cogiste porque tú lo estás viendo en papi, perfecto. Pero si te diste cuenta que no es lo que te gusta, pero corriendo, la gente tiene que estudiar, hay que olvidarse. Yo no pensaba dejarme el cadeo nunca. Porque yo dije, ya, yo tengo que tirar para adelante. Yo tenía un índice de 3.2. Yo hablo. Está bien. Un índice de 3.2, nunca se me quemó una materia, nunca había retirado una materia. Porque esa era mi vida. Yo salía de Onapi, me iba a la universidad, yo cogía 7 materias, pa' acabar rápido. Era para salir de eso. 7 materias, yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche, hermano. Yo salía a las 10 de la universidad, 10 y pico de la noche. Era todos los días, ¿sí? ¿Qué me pasó? Vainas que no mucha gente sabe. A mí se me quemaron 7 materias porque yo no tenía un peso para pagar los exámenes finales. ¿Qué? Ni en mi casa tampoco había. 7. Esas 7 materias de ese cuatrimente, yo las cursé hasta los exámenes finales. Que no te dejan tomar los exámenes. Hay que pagarlos. Claro. No se pudo pagar. 7F. Eso es prueba académica. Claro. Toda esa vaina. ¿Y el índice de 3.2 dónde queda? Y ese día, yo creo que todavía no ha caído la cátedra del zumbón que yo le di. Todavía no ha caído. El zumbón tan grande que yo le di a la cátedra. ¡Fuuu! Dije, no. No, que yo no puedo. Eso es lo que te hace darte cuenta que tú no puedes depender de otra gente. Porque yo te he oído decir en ocasiones que cuando tú saliste de divertido, cuando te empezaron a... Empezaron los recortes, porque tú decidiste poner de empresa. Entonces, como que esos golpes son los que te encaminan y tú dices que yo no puedo depender de otra gente. Mira, no es que yo no pueda depender de otra gente. Lo único que yo, en ese momento y como en todos los momentos de mi vida, siempre me ha gustado que si mi barco se va a hundir, tiene que ser por mí. O sea, yo no puedo dejar que... Yo no puedo estar bien hasta que otro quiera o pueda. Eso. Entonces, yo puedo tener un trabajo normal, pero porque tú seas mi jefe no quiere decir que yo tenga mi empresa paralela o algo. Yo no le tengo miedo a pasar trabajo, porque nunca le he tenido miedo. Yo he trabajado... Así como tú dijiste al inicio, desde el conversatorio, cuando es una entrevista para mí, estoy conversando contigo. Exacto. Yo hago de todo, men. Yo sé por lo menos que hambre no va a pasar. Exacto. Lo más que te puede pasar, como le decía yo a un amigo mío, lo más que te puede pasar es que en algún momento tú me encuentres tocando en un hotel y cantando. ¿No me entiendes? Que no sea así, pero uno no sabe lo que va a pasar en pandemia. Yo había recién comprado mi apartamento con todo mi capital y fue en febrero y llegó en marzo la pandemia. 18 de marzo. Dijeron, bueno, tenemos que trancarnos. 15 días. Exacto. Juan Carlos se puso a cocinar. Sí. No soy chef, soy cocinero. Me gusta la cocina, me apasiona el poder sacar plato bonito, plato de comida gourmet y vaina. ¿Lo quieren comprar? Bueno, mañana tengo esto. Fum, el primer día veo que se venden 30 órdenes. Y yo, no, pues todo está bueno. Después yo me vi sacando 100 y 80 órdenes diarias. Solo. Solo. Que tengo que agradecerle muchísimo a mi familia que mi hermana agarraba y se ponía a servir los platos. Mi mamá me ayudó muchísimo también a ir a la cocina. Mi esposa era quien empacaba junto con mi hermana y todo eso. El chofer mío lo mandaba a mi guagua a llevar los pedidos. Así. Y yo terminaba desde las 5 de la mañana que yo me levantaba para ir al mercado, comprar todo. Sí. Cocinar para tener todos los pedidos listos a las 11 y media porque a las 12 tenía que entrar a mi habitación a hacer programa. A mí me encanta poder tener este tipo de conversaciones precisamente por eso. Porque la gente dice, mira, qué suerte tuve, Juan Carlos. No, men. Y yo, hay tantas cosas que a veces se dicen de ti que tú no las puedes controlar. La gente piensa que yo mi vida entera he sido rico. Yo creo que yo nada más fui rico, por llamarlo así, cuando yo estaba carajito. Pero no rico porque en mi casa había mucho dinero. Que no faltaba. O sea, no faltaba comida. No, y teníamos un buen. Mi mamá fue la primera que trajo las uñas de potisa de este país. Estamos hablando hace más de 40 años. Y mi mamá le iba muy bien en su negocio. Mi papá en ese tiempo también como que una figura pública y todo. Y en mi casa estábamos bien, en abundancia. Pero yo digo rico porque yo no tenía que pagar nada. Y en mi casa me lo daban todo. ¿No me entiendo? Claro. Entonces, la gente te ve con otro estatus donde nosotros somos una familia que yo crecí en una familia acomodada, donde nosotros hemos tenido ciertas facilidades. Voy a vivir eternamente agradecido con mi mamá y mi papá. Porque se fajaron para darnos una buena educación, pero no educación por un buen colegio. No educación porque estuvimos en una buena universidad ni nada de eso. En mi casa siempre, siempre, siempre se ha manifestado mucho amor, men, entre nosotros. Aún con el divorcio de mi papá y mi mamá, que para mí fue difícil porque fue a los 14, 15 años. Eso es una edad en la que tú estás muy claro de muchas cosas. Sí, pero una edad también muy jodona para tú decir. O sea, yo crecí con una familia que ahora ya no la voy a tener. Claro. ¿No me entiendes? Bueno, entonces a mí me tocó hacerme un hombre muy temprano. Yo empecé a trabajar de los 14 años. O sea, trabajar en el sentido de que ya a los 14 años yo daba clases de música. Claro. Y después de deporte, en un Montessori daba clases de deporte. Pero jugaba pelota también. Sí. Pelota casi a nivel profesional. Sí, que la gente no sabe eso, que tú fuiste prospecto. Exacto. ¿Con qué? Kansas City. Kansas. ¿Tú pichabas era? Sí, pichaba. Zurdo, una promesa full. Claro. Imagínate, 15. Las condiciones para tú poder tener una firma casi segura era ser zurdo y alto. Exacto. Ya. Entonces yo, 6'1", 6'1", 15 años y tirando 87 millas. 86 millas en ese entonces. 6'1", 15 años y tirando 86, 87 millas. Zurdo. Me dijeron, no te muevas de ahí. Que tú cumples 16 años mañana. Sí. Y ya. Yo era Julio 2 ya en ese momento. Yo estaba en febrero y me lesionó el codo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue eso? Uno tiene aquí como dos tendones. Entonces uno se me subió, se montó arriba de él y me desgastó el de abajo. Había que hacer meto millones. Pero entonces yo dije, no. No, pero podemos. No. Ya, voy a dejar la pelota. Me puse a jugar gol. Cambié el guante, el guante y la pelota por una saqueta de gol. Sí. Yo vi que tú subiste un meme o un video. Sí, sí, sí. Algo parecido que dijiste. Eso fue lo que me pasó. Justamente lo que me pasó. Yo dije, bueno, mira, yo, si hay otro deporte que yo admiro y es por, pero yo cogí una alta de presión, viejo, cuando yo solté la pelota. Es que yo me imagino, o sea, tú, en ese proceso de 14 años, el divorcio de tu, o sea, que la familia con la que tú creciste ya no es la misma familia. En medio de tu proceso de quizás estar cerca de firmar, te lesiona. O sea, son como muchos golpes, muchas cosas. Sí, pero, o sea, cuando te digo que me dio depresión fue una depresión selectiva. Es como que ya yo no quería saber de la pelota ya. Ah, ok. Pero no era un asunto de que tú me veías a cabizbajo, nada de eso. ¿Tú cerraste ahí? Sí, cerré. Pero cerré un ciclo con el béisbol que yo, a mí no me importaba de que ía al play, ve un juego. A mí me pasó esa vaina. Incluso a mí me hablan de pelotero hoy en día. Sí, que tú no sabes. No, yo no sé. Que tú no me vas a seguir. No, qué número, qué vaina. Tú manejas muchísimo datos. No, ya no, ya no. Porque me pasó, o sea, me pasó algo parecido cuando yo dejé de hablar. Yo dije que ya. No, tú ves gente que como que se sabe en todo y que vaina. A mí me dicen, fulano es tal. No sé, vio. ¿Qué juega? Sí. ¿Con quién juega? No. Y yo soy muy, yo soy muy, yo me pongo mucho en un foco. Yo no soy de la gente de que, por ejemplo, yo tengo ya que 16, 17 años jugando golf. Y no es que yo vivo metido viendo juegos de golf en mi casa. O sea, yo lo veo, pero veo los torneos puntuales. Yo no estoy siguiendo numeritos de jugadores tampoco. No es que, ah, no, que mira que en el 87 cuando, no, yo juego de golf para yo disfrutarlo. Lo juego a un nivel que quería jugarlo. Yo soy clase A, pero quería jugar a ese nivel, el disfrutarlo. El tú poder, el tú poder jugar un deporte que tú sientas que domine el golf, nadie lo domina. Pero, pero que tú sientas que tú eres bueno jugando. Claro. Que tú te sientas, exacto. Sí, sí, que tú no sientas que tú vas a pasar trabajo. Exactamente. Claro, es como un nivel de, eh, como yo explicaba, yo, cuando yo presentaba el, la información de un campo de golf de la cadena para la que yo trabajaba, yo decía, eh, como lo que caracteriza a ese diseñador es como que te pone el campo en el medio. Claro. Es como que si tú eres tan bueno, tú no te lo vas, no vas a ser aburrido. Pero si tú eres amateur, tú no te vas a frustrar. Que es como en ese punto que tú querías estar, que tú querías disfrutarte. Y aquí hay diseñadores, digo, aquí no. Hay diseñadores que te ponen un campo que tú lo ves facilísimo de jugar, pero entrar el green no es tan fácil. O sea, te ponen el green es difícil, le ponen trampas de arena por todos lados para cubrirlos. Pero yo amo ese deporte, viejo. Qué chulo. Yo, lo único que me faltó fue mucho dinero para poder ser profesional en eso. Sí, que eso, eso es otro proceso de inversión. Mira, hay, yo tengo un par de cosas aquí anotadas. Hay algo que a mí me, esto no es, no es farándula, ni es crónica rosa, que no se habla de nada de eso. Pero a mí me llamó mucho la atención mirarlo desde afuera. Un proceso que tú pasaste, que para mí hay que ser muy maduro emocionalmente para atreverse a pasar por un proceso así. Tú te casaste, fue una boda dentro de lo que se puede pública, muy pública. Pero te divorciaste pronto y después te encontraste con quien yo entiendo desde afuera que es el amor de tu vida. Porque uno dice que no, yo entiendo desde afuera. Claro, porque yo no sé. Claro. Pero lo que quiero decirte es como que atreverte a hacer... Te puedo apiar aquí. Sí, 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 yo te dije que sí, sí, sí. Como que atreverte a pasar por ese proceso así, tú tienes que estar como muy aterrizado emocionalmente para que no te importe. Porque tú eres una figura del entretenimiento y la gente le pone atención a las cosas que tú haces. Pero para que no me importe qué. Para que no te importe ese proceso de que, ah, pero mira, se casó, pero se divorció, ya se va a casar. O sea, como eso, ese proceso, ese interín que fue quizá dos años. En ese interín de casarte, divorciarte y volver a casarte. No. O empezar tu relación. Pasaron cinco años, o sea, después que yo me divorcié. Sí. Para yo casarme en los... Yo no sé. Pues yo no sé. Pasaron. Sí, sí. Déjame ver. Sí, sí, sí. Pues yo, mira, para que tú veas. Lo que pasa es que yo nunca he estado solo. O sea, yo... Sí, porque es bueno que se sepa que con gordito picaba. No, yo qué sé yo. Con gordito picaba. Nunca he estado solo. O sea, yo me divorcié. Después tuve una relación que duró dos años. O más o menos, así. Después duré como once meses. Casi un año soltero. Y después que me enamoré con Carmen. Mira, para que tú veas, yo no sé por qué en mi cabeza estaba... Yo lo veía de esa forma. Yo, o sea, como que lo veía todo muy cerca. Quizá es la contaminación de la crónica de Rosa. Porque hay que ver de todo. No, lo que pasa es que... Pero lo vi muy cerca todo. Que igual, o sea, incluso casarse y tomar una decisión. Me voy a limpiar ahora. Aquí voy a mejorar la pregunta. Casarse y tomar la decisión de divorciarse después. Hay que tener algún tipo de nivel de madurez emocional para poder dar ese paso. Claro, claro. Lo que pasa es que quizá cuando tú das el paso de decir, tengo que separarme. Es porque quizá ya tú te das cuenta que hay muchas cosas que no están donde tú quieres estar. ¿No me entiendes? Y siempre... Y siempre... Yo lo dije en ese momento. Y por eso la gente yo entiendo que me respetó más la decisión. Porque yo lo primero que pedí fue respeto para mi ex esposa en ese momento. Decía, mire, señores, yo no voy a hacer un media tour con esto. Hay cosas que pasan. Nosotros nos estamos separando. No voy a dar entrevistas por este tipo de cosas. Lo único que pido es respeto para ella. ¿Por qué? Porque de cierto modo, mi vida es muy pública. Sí. Y entonces tenerle este ambush, como este... Emboscado. Ajá. Yo sé que puede ser más difícil de la otra parte. Sencillo. Sí, porque tú te acostumbrabas a manejar eso. Lo que pasa es que yo soy muy claro. Y voy muy directo con la gente. Ahora mismo, a mí no me importa lo que la gente piense. O sea, a mí... Yo le doy importancia a mi trabajo. Le doy importancia a mi familia. Le doy importancia a hacer las cosas bien. Desde mi punto de vista y desde mis principios. Pero ahora mismo, es tan increíble lo que está pasando con la gente y las redes sociales. Sí. Que... Que viejo. O sea, tratamos de buscarle lo malo a todos. Sí. Sí. De hecho, en ese momento, era como que estaba empezando la tendencia de hacer leña del árbol caído. En el sentido de hacer show con ese tipo de cosas. Claro. O sea, de... Y gracias a Dios que yo no me divorcié en ese tiempo. No. Sí. ¿Me entiendes? Porque todavía en ese momento estaba como que todo muy easygoing. Sí. Que chulo. Que vayan. Yo no sé en qué nos hemos convertido. En ese aspecto. De que estamos aquí normal y estamos viendo esta entrevista, estamos viendo este conversatorio. Y te dicen, pero ¿por qué esas tazas están ahí? Sí. Porque ya tú te das cuenta que es obvio, que tú no encontraste nada que decir. Sí. Sí, sí, sí. Sí. A mí hubo una gente que... Yo no... Yo no borro los... Yo trato de no borrar, a menos que no ofendan de forma personal a la gente con la que yo me siento hablar. Yo no borro los comentarios de Instagram. Pero hubo una persona que escribió en Instagram de uno de los últimos episodios. Ay, me gustó mucho la conversación, pero él o la ha invitado no... Porque tiene que dejar hablar, qué sé yo qué. Pero, hermano, o sea, o te gustó o no te gustó. Exacto. O sea, y ojo, yo tomo la crítica... Y esa no fue una crítica a mí, sino a la persona con quien yo estaba hablando, que no me parece... No lo borré por eso, porque no fue nada personal. Pero igual en YouTube a mí hubo una gente que me... La conversación con Molusco, me acuerdo. Y hubo una gente que me puso. Estuvo muy buena la conversación, pero tiene que tratar como que dejar que... Como que tú te das cuenta en la forma en la que la gente te lo escribe, que te lo están diciendo como una crítica constructiva. Y yo le respondí y le dije, cónchale, mira, la verdad, lo anoto. Yo me di cuenta después, quizá era la emoción de poder tener esa conversación, que no me permitió. Y fue como muy... Lo que pasa es que ese episodio fue como muy atropellado antes de poder hacerlo. Y, o sea, al final es como la gente dice las cosas. Al final es como eso. Yo me di cuenta, básicamente, que por más que yo trate de ser de una forma, para el otro yo siempre voy a hacer lo que tú pienses de mí. Entonces, no me va... Yo me sentí muy identificado con algo que tú dijiste el otro día en la entrevista de Ivana. De que, ok, cuando alguien te pregunta como que quién eres tú. ¿Quién tú eres? Sí, sí, sí. ¿Tú me entiendes? Es lo mismo que me pasa a mí. Sí. Yo no te puedo decir quién yo soy. Ahora, quién yo soy para ti. Exacto. Entonces, quién yo soy para ti es tu verdad sobre mí. Ese es el Juan Carlos tuyo. Que no es absoluta. Tú, ¿verdad? Es otra cosa. Pero ese es el Juan Carlos que... Esa es la película. Yo riego un mismo libro así en gente. Y quizá el libro tú lo leas. Y si yo no soy detallista en el libro, que digo que hay una casa roja, cada quien pinta la casa del color que quiera. Claro. Sí, sí, sí. Eso que tú dices me hace pensar lo difícil que tiene que ser para gente que está tan expuesta como tú, como la de Mibana, o como otras personas que se han sentado aquí. De la cantidad de gente que se hace la idea que quiere. Perdón, la idea que quiere de ustedes. Claro. Porque yo me pongo a pensar y digo, Conchole, pero si tanta gente piensa que yo soy de esta forma, y después digo, pero espérate, yo no puedo mirarlo igual con Juan Carlos, con Ivana, con quien sea, con Don Jochi, con Eduardo. No puedo mirarlo igual, porque a ellos lo ven mucho más personas. A mí en mi círculo y quizá quien está consumiendo esto, pero, o sea, el parámetro de lo que piensa la gente de mí tiene que ver con algo de como yo soy. Yo no lo puedo aplicar a ustedes. Claro, totalmente. A mí hay gente que me dice, bueno, no, Juan Carlos es aceitoso, Juan Carlos come cosas. Está bien. Lo que pasa es que yo no voy con lo que tú puedas decir de mí. O sea, te lo respeto, gracias. Claro. Pero yo soy así, o sea, hay gente que entiende que porque yo ahora mismo me ve muy recogido, recogido en el sentido, yo no tengo compinche. Sí. O sea, de amigo del medio, digo que no, porque una cosa es tener amigos en el medio, y otra cosa es compinche que hoy qué vamos a hacer, y mañana qué vamos a hacer, y esta noche qué vamos a hacer. No, yo no soy de compinche, de para nada. Yo no soy de ese tipo de gente que es obligado y que es un amiguismo y que hay que subir fotos siempre en las redes, que nos ven juntos, y ahora vamos. No. Yo sí soy de mi casa, amo jugar a golf también. O sea, eso es lo que a mí me gusta, viejo. Y quizás poderme sentar en un sitio un día, beber un vino donde haya música en vivo, a mí me encanta. Todo lo que tenga que ver con música, lo que tenga que ver con golf, lo que tenga que ver con familia, eso a mí me gusta. Pero a medida de que el talento también va creciendo, digo el talento como la persona, tiene más responsabilidades. Obviamente tú vas a tener menos tiempo para... Donde yo he cometido quizás un error, que el yo está tan centrado en trabajo, y como es lo mío, me he quitado un ching del medio. Me entiendo. O sea, aquí hay que dejarse ver, digamos. Eso yo iba a decir, hay que dejarse ver. Hay que dejarse ver. Y me lo han dicho también, empresarios. Juan Carlos, ¿y qué? ¿Y por qué yo no te veo? Porque hay una actividad que a mí me llegan 70 invitaciones a la semana. Sí. Si me llevo de ir a todas las actividades, va a ser... Entonces yo voy a actividades puntuales de marca que tenga compromiso, o sea, sí, pero no puedo tampoco andar... Eso lleva inversión, sacrificar tiempo con la familia. Son muchas cosas. O sea, y tú llevas tu negocio. Tú manejas tu figura, la manejas tú mismo. Claro. Yo el otro día hacía una anécdota de que en una institución yo voy a llevar una factura. Y estábamos yo y 22 mensajeros. Qué vaina. Me dice Juan Carlos, pero pago un mensajero, loco. Dale comida a los mensajeros. Y yo, no, yo sé. Está haciendo otra cosa. Yo tengo que atender lo mío también. Claro. Claro. Normal. Una cotización, Juan Carlos. Hay una factura que tengo que hacer yo. Antes no. Antes de la pandemia tenía mi oficina que funcionaba sola. Sí. Llegó tal cosa, trabájela. Hay veces que te toca. Sí, pero a mí me llamó el otro día. Me escribieron de una agencia. Ah, Jorge me gustaría... Por DM me escribieron. Ah, mira, que me gustaría hablar con quien te maneja. Oye. Me gustaría hablar con quien te maneja. Ah, sí, no hay problema. Déjame un segundito. Déjame su teléfono. Dígame. Dame tu teléfono que te van a llamar. Cuéntame. Ah, pero eres tuyo. Sí, claro que soy yo. Claro que soy yo. Claro que soy yo. Yo duré mucho tiempo con mi teléfono en el Instagram. Sí. Y... Fran C. Peraldo me decía. Viejo, ¿cómo tú tienes tu teléfono en el Instagram? Viejo, ¿a quién pongo? Exacto. ¿Al conserje? Exactamente. ¿Tengo que darle para allá? Sí, sí, sí. Lo que hay que producir. Y buscar la forma de eso, de producir. Porque es muy bonito la creatividad, el arte, el yaimito, el ya canto, el picharlo al jorna. O sea, pero y si no produzco dinero, ¿qué hago? Exactamente. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y si lo que entro no me doy cuenta cómo sale. No te hunde, viejo. Eh, 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 no es fácil, no es nada fácil. Tú sabes que va a pasar por unos procesos, pero hay algo que yo no quiero que se me olvide. Que, eh, ahora la niña. Uh-huh. Tú tienes una vez, ¿cuántos meses tienes ya? Tiene un año y va a cumplir dos meses. Un año y dos meses, wow. Eh, ¿ya camina o no? Sí, desde los ocho meses está dando pasitos. Y ya hace rato que está corriendo en la casa entera. Ya no, perfecta. Ahí ya, ahí es que uno se da cuenta que el trabajo de nosotros es hacer que, hace que no se, eh, asegurarse de que sobreviva. No, no, no. Yo voy a estar totalmente para malcriar a la niña. O sea, eso no, eh, no ha robado el corazón a todito. Yo me imagino. ¿Qué, cuando tú te convertiste en papá, qué tú entendiste que quizá tú no entendías antes de tu mamá y tu papá? Eh, bueno, que quizá no entendía en mi casa. Que quizá no, eso, que quizá, porque aquí hay muchas cosas que uno de muchachos, de adolescente, con la que uno no se molesta, con la que uno quizá no está de acuerdo. Bueno. O cosas que entendiste ahora mejor. El poder de lo decir, yo decía que por qué mi mamá me tenía que besar tanto. Sí. Y le decíamos, a mí te va a saludar a uno, dale un beso y ya. Donde mami. Y ahora yo harto, mi hija, beso. El mío me dice, beso no. No, entonces ella le pica la barba mía, entonces me dice así, no, me quita. Pero yo decía, porque que mami, mami, ¿por qué usted me tiene que besar tanto? Y entonces mi mamá, en una me encontró, los dos abrazados, yo dándole besitos y dice, ajá. Exacto. Claro, pero para mí más que, o sea, esto fue un súper regalo de Dios, porque me ha dado una niña tremenda, despierta, con un sentido de amor. Yo le veo a esa niña, o sea, ella llega a un sitio donde ella ve a otros niños y va donde ellos, como decirle, como que estoy aquí. Lo abraza, es una cosa como que tú la ves y tú ves como que una perfección. Para mí es, así yo lo defino, para mí es perfecta. Sí, 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 yo te entiendo tanto. Coño, qué vaina, yo no me voy a poner a hablar de eso, porque voy a arrancar yo ahora, está como fuerte. Pero sí, o sea, yo te entiendo. Yo le decía a la dichosa, que Dios sabe por qué no me mandó una hembra. Bueno, yo quería un varón. Yo pensé que Jordi Iván iba a ser niña, que iba a ser una hembrita. Óyeme, yo quería un varón. Y cuando yo vi que era hembra, yo dije, bueno, vamos arriba, una hembra, qué chulo. Y ahora después yo digo, bueno, yo quiero otra hembra. Porque es que todo es chulo, todo es, se levanta y ella sabe que tiene una camarita ahí en la cuna. Entonces ella se levanta ahí y dice, papá, a la cámara, mamá, a la cámara. Sí, como que véngame a buscar. Sí, ella te despierta. Ella duerme esa hora desde muy temprano. Qué bueno. Nosotros logramos eso de sacarla de la habitación. Pero eso, y le da a la cámara así, tan, tan, tan. Como que, hey, ¿no me están oyendo? Claro. Entonces cuando ella ve el monitor, que ve que el monitor se ve su cama. Ella dice, ah, por aquí hay que me miran. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Yo creo que... O cuál de tantas cosas, porque uno se va sorprendiendo constantemente. Sí, a mí me ha sorprendido mucho el ritmo que ella tiene. Porque la música lo baila con ritmo, o sea, con tiempo. Por ejemplo, yo me di cuenta muy temprana edad que yo, si tocaba algo, por ejemplo, cuatro veces, yo hacía pan, 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 pan. Ella le daba las mismas cuatro veces. Se pone conmigo a tocar el piano. Yo estoy tocando piano y de repente ella sabe que se toca. Yo decía, ¿cómo ella sabe que se toca con las dos manos? ¿No me entiendes? Y para mí, eso es como que... Esto es mucho. Ella tiene un juego de instrumentos. Sí. Y cada instrumento, ella lo toca como va. O sea, si ella tiene un tambor, ella sabe que eso va con dos palitos. Si ella entonces tiene una armónica, ella se la pone y le hace así. Ay, Dios mío. Tiene una flauta, ella agarra la flauta y va caminando y va soplando la flauta. Sí. Entonces, yo tengo un instrumento de percusión que se llama kazoo. El kazoo es como... te simula una trompeta. Ok. Pero no... o sea, tú no lo suenas. Funciona por vibrato. Es como con la vibración. Ok. O sea, no es que tú no puedes ni soplar ni inhalar, sino que es como si fuera hablando. Tú lo haces... Ok. Y con la vibración te simula la trompeta. Yo le entrego un kazoo a una gente y no sabe cómo tocarlo. Entonces, yo hago así en una. Estoy tocando el piano y estoy haciendo con el kazoo aquí la melodía. Y ella agarra y hace así al piano. Ella agarra el kazoo y hace... ¡Oh! Entonces, Carmen me dice... Oye, pero yo intenté... Yo me puse y yo me sequé para tocar eso. Y mire esta muchachita. Entonces, para mí eso... Oye, me muerto la risa, viejo. Qué locura. Qué locura. Juan Carlos, cuando tú... Y estábamos hablando en un momento de Cuba. Tú volviste de que te diste cuenta que tenía, que ya tú solamente con disciplina, que para comer tú no tenías disciplina. ¿Cómo fue ese proceso del cambio físico? ¿Cómo fue el tomar la decisión? ¿Cómo fue... Tú te acompañaste no solamente con un cirujano, sino también... Y tuviste sesiones con psicólogos. ¿Cómo lo hiciste? Porque, sí, Freddy lo dice mucho. Si uno no lo arregla aquí... Sí, yo a veces me llega el gordito en pausa que tengo en la cabeza. Pero yo siempre sigo como muy decidido, men. Yo ahora recientemente me operé de la dominoplastía. Porque me quedó piel que me colgaba y eso ya no se regenera. Pero entonces la gente me pregunta, ¿y no te da miedo? No, pues estudiarán para eso. Yo lo que trato es buscar lo mejor. Claro. Entonces ese proceso a mí se sintió muy bien en el sentido de que... Contra, yo no quería llegar a tener 30 años con ese sobrepeso. Yo pesaba 360 y pico libros, ¿verdad? Entonces era mucho. Y yo decía, bueno, mira, a medida que yo iba bajando de peso, yo aprendí a comer después que me operé. Ok. Porque ya yo decía, bueno, mira, esto yo lo puedo comer. Yo quiero más, pero no puedo comer más. Entonces ahora esa es la única pregunta que yo me hago. A veces yo puedo comer más. O sea, me cabe comida. Digo, pero no debo comer más. Y ya. Y es lo que yo hago. O sea, yo trato de llevar... Hay veces que tengo temporadas, como todo el mundo, que tú quieres comerte todo lo que te pasa por el frente. Pero también tengo temporadas que es como saludable de luna a viernes y los fines de semana no llevo dieta. Ok. Es la mejor forma de mantenerme. Sí, como para soltarle la soga un poquito al gordito en pausa. Exactamente. Es como de mantenerme. Yo los fines de semana le doy para allá como dulce, porque soy muy dulcero. Como dulce, como si hay... Vamos a comer hamburgues, comemos hamburgues. Yo compré un horno de pizza, que también la familia... Vamos a hacer pizza para allá, para la casa. A mí me encanta eso. El poder tener la familia ahí, que yo pueda cocinar y que todo el mundo esté en chercha. Eso me encanta. En ese proceso, yo ahora hablando contigo de ese proceso, me doy cuenta que entre eso, entre tu cambio del mundo profesional, de oficina al arte, tú has tenido gente que incluso te quieren apostando en contra. Sí. O sea, tú has tenido gente que te quiere apostando en contra, que quizá no lo hacen conscientemente, que quizá diciendo... Lo hacen conscientemente. ¿Tú crees? ¿Tú crees que...? O sea, tú sientes que hay con conciencia que piensan... Va a chocar con una pared. O no lo va a poder hacer, o no lo va a conseguir. Sí, viejo. Lo que pasa es que hay gente que te apoya porque ya... Porque saben que te dicen... Yo sé que él lo va a hacer, pero quizá no es mi decisión. O sea, quizá no es lo que yo quisiera que él haga. Ok. Y hay gente que lo hace... Que sabe que lo está... Cuando yo empecé el programa, había amigos míos que decían que no duraba ni seis meses eso. Está bien. Sonaba para parte del programa de estudio, de vaina. ¿Tiene cuántos años ya? Dos años y medio. Y sobreviví a la pandemia. Exacto. Dos años y medio. Y los talentos están ahí, y el equipo de producción está ahí. Al contrario, hemos crecido. Pero gracias a Dios, o sea, yo aposté a eso. Y tú me dices a mí en algún momento, tú dijiste... Juan Carlos, no tan baleado en algún momento. Claro que sí. En diciembre de 2020, yo le dije a los talentos, denme hasta febrero, denme dos meses, para ver si este programa aprende. Si no aprende, entonces yo lo voy a cerrar. Si ustedes se aguantan dos meses sin cobrar, se quedan. El que no, bueno, pues me diga que no puede y se va. Claro. Todo el mundo se quedó. Dijeron, no, a nosotros nunca nos ha faltado nada aquí. Y no nos podemos tirar del barco ahora. Y eso fue como algo... Es como que Dios te oye y te dice... Ey, pero espérate que este muchacho me está cayendo, espérate. Guapo. Comerciales, 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 comerciales. Hasta que ya en junio yo digo, necesito otra hora. Porque yo tenía una hora. Sí. Y tenía 25 minutos de comerciales. Guau. Entonces yo decía, no tengo contenido, no puedo entrevistar... No puedo entrevistar ni media gente. A nadie. Una entrevista extensa en radio, 20, 25 minutos. A veces yo hacía el programa y no cogía una llamada en el programa entero. Eso no es más. Es bueno así. Sí. Pero tú lo revisás también con el contenido. El teléfono explotándose. Yo, Jorge, entonces esto... No puedo coger la llamada. Y entonces por eso que cogimos otra hora. Entonces después nos mudamos de emisora. Y cuando nos mudamos de emisora, entonces yo digo, bueno, yo necesito hacer una cabina. O sea, la cabina no me iba a sentir cómodo con un equipo que nosotros teníamos la inversión. Y por eso fue que tanto mi socio como yo dijimos, hay que hacerla ya. La hicimos, tiramos para adelante, mi hermano, y ahí estamos. Sobreviviendo hasta las dos horas. El programa está súper bien. En cuanto a la producción, se mantiene eso solo y le estamos tirando para adelante. ¿Hace cuántos años fue ya que tu papá nos dejó físicamente? En el 2018. ¿Y el Casandra vino en el 18 o en el 19? El soberano. No, bueno, el soberano fue 2017, no, 16, 17, 18. Perdóname. Sí. O sea, que tuvo la oportunidad de verte ganar premios y... Sí, cuando el primer premio que yo gané, él estaba aquí, estaba al lado de mí. Porque él estaba, él era como embajador en... No, no. O tuvo un tiempo en China. Estaba en Taiwán, sí. Él duró ya 11 años viviendo en Taiwán. Ok. Y por eso yo siempre digo que ese primer premio para mí tiene algo muy especial. Porque cuando yo gano ese primer soberano. Bueno, la primera que yo gané, gané dos soberanos el mismo año. Porque gané el show de humor junto con Carlos Sánchez. Que fue una producción de Rance Peralta. Y eso nosotros llegamos, mi papá me felicita, qué chulo, mi hijo. Pero ya cuando entonces me llaman, humorita del año, que yo vengo y se lo entrego a mi papá, me digo felicidad de mi hijo, yo nunca tuve uno. Mierda. ¿No me entiendes? Entonces, para mí, eso fue muy especial. Que al año siguiente, yo gano otra vez humorita del año. Estoy en la misma sala donde mi papá estaba ahí conmigo. Y... Pero ya no estaba físicamente. Ya no estaba conmigo. O sea, lamentablemente. Y mi papá tenía como un mes que había fallecido. Sí. Eso yo sí lo recuerdo. Fue como cerca de la premiación. Entonces, nada, viejo. Después que yo salgo de ahí con esa tatuilla, tú sabes que tú sales por atrás. Pero cuando salgo por atrás, está la foto de mi papá. Entonces ya tú sabes que yo me rajé a dar gritos. Y es algo que... A mí nunca me ha dado tristeza hablar de mi papá. Nunca me he sentido como que algo me falta. Porque realmente yo todo, todo, todo lo que pude darle a mi papá se lo di en vida. Y para mí eso ha sido algo sumamente... Es como algo religioso. Es algo que... Yo me siento muy bien y muy orgulloso de que nadie tampoco ha podido señalar a mi papá como algo malo. ¿Tú hubo chances de decirte que estaba orgulloso de ti? Sí, claro, claro. Y de... No sé si es bonita la pregunta, pero la quiero hacer. No quiero quedarme con eso. ¿Llegó a decirte en algún momento que se sentía que lo superaste? Sí, sí. O sea, él... Cuando vino de Taiwán un año antes, que fue en el 2017... Cuando él llega aquí, porque él había visto mi trabajo y todo, y siempre estábamos en constante comunicación... Pero él no estaba aquí. Pero no estaba aquí. Cuando él llega, que ve la dimensión... Él me dice... Óyeme... Lo que tú has logrado ha sido algo como que... Esto me hace sentir muy orgulloso. Y en algún momento me dijo... A mí lo que más me sorprende... Es que yo nunca tuve que llamar a nadie para decirle que te pusiera. Que yo nunca tuve que abogar por ti. Entonces, qué bueno que tú hayas hecho tu propio camino. Entonces yo le decía... No, pero mire, papi, ¿qué es esto? Tú puedes hacer esto. Ya era un asunto de que... De que él me pedía consejo. Me imagino lo que uno siente como hijo cuando uno se pone en esa posición. Claro. Claro. Pero él... O sea... Su gesto también de humildad es saber que el tiempo cambió. Claro. Y de saber cómo se maneja la cosa en este tiempo. Pero era una constante... Yo te voy a decir algo. Yo siento a mi papá más cerca. Ahora... Que él no está con nosotros físicamente que cuando estaba en Taiwán. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues siento que estoy con él todo el tiempo. ¿Qué? Sí. Como tú sabes, él no está aquí, no está allá. Está conmigo. Sí. Antes yo sabía que él estaba a... A 22 horas de vuelo. Tenía que llamarlo para hablar con él. Yo siento que puedo... No es un nivel de esquizofrenia. Y le dije, papi. Sí. No le dije, papi, ¿qué tú crees? No. Pero... Sí, ¿no? Yo vi una película de una carajita. Y dice, ¿dónde sientes ahí? Que ahí va mi mamá. Dice, ¿tá en el baño? No, ya está sentado ahí ahora mismo. Está como fuerte. Pero... Y que míralo ahí al lado de la dichosa. Sí, claro. Pero no. Sí yo siento que... Sí yo siento que él me acompaña en cada una de las cosas. Ay, Dios mío. Tú sabes que con él me da curiosidad algo. Yo no sé si esto se ha hablado públicamente o no. Si se ha dicho yo, pues, me aculpa. Pero, ¿qué fue lo que tú... ¿Sabes qué lo alejó a él del humor? ¿O qué lo acercó más a los comentarios políticos? Porque mi memoria mayor de tu papá es verlo junto con Julito así en Revista 110. Revista 110. Sí, eso es lo que yo más recuerdo. Y haciendo el personaje de... De... Del enmacarado. Sí. Este... Papi siempre fue un tipo como pasional. Y lo que a mi papá se le salió de la cabeza, se le sale. Oh. Porque él lo jena entonces. Sí. Mi papá era terco, 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 terco. Papi decía, yo voy por ahí y... Pero hay una pared. Es de frente que me voy a dar con la pared. Pero es por ahí que quiero ir. Y yo tengo mucho de eso de mi papá. Y llegó un momento que mi papá me dijo, yo no estoy... Yo no estoy en eso de estarme poniendo peluca y pintalabios. Yo creo que ese tiempo mío pasó. Mi papá llegó un... Lo que más yo disfruté de él fue el teatro. Ok. No las comedias. Y tenía mucha disciplina. En cuanto al sentido de mi papá pasase de un lado para otro en la casa hablando solo. Y era prendiendo sus libretos. Y él llegaba y se vivía el teatro. Y lo gozaba. Y... O sea, él disfrutaba los amigos. Llegó un momento que cuando él se pone... Siempre tuvo mucho criterio político. Porque siempre era una persona que vivía actualizado en cuanto a la prensa. Y... Lo mejor humorista... Para tú ser buen humorista, tú necesitas estar al día. Sí, y necesitas leer. Yo siempre he dicho leer lo que sea, pero lee. Entonces... Cuando empieza a trabajar con Julito Jacín... Ya él se quita totalmente de la comedia. Hacía obras de teatro todavía. Y todo. Pero... Se metió a un grado en la política. Y el meterse en la política o a entender la política es tan peligroso... Que se fue decepcionando más todavía. A mi papá en algún momento intentaron callarlo, por ejemplo. De ponerle un cheque en blanco para que suelte a una gente. O sea, decirle... Mira, ¿cuánto usted quiere para que no ataque más a fulano? Un papá decía, ¿no? Prefiero morirme sin dinero. Ay, nada, un orgullo a uno como hijo. Sí, viejo. Es verdad. Y yo en ese momento decía... Papi, pero tú estás loco. Pero qué va a decir. Eso fue cerca de las 7F, fue eso. No, me decía... Porque la ama pica. No, me decía... Me decía... Hijo, la dignidad no tiene precio. Sí. Entonces, yo estoy denunciando algo que a mí me duele como ciudadano. Un tipo sumamente apasionado. O sea, mi papá era así. Como que esa fue la forma que le encontró de servir. Siempre trabajó por amor al arte. Así como que se benefició porque ganó dinero con eso. Pero mi papá no me dejó una herencia. Ahora nosotros sí, gracias a mi papá y mi mamá tuvimos techo propio, toda la vaina. Pero eso siempre fue así. Y yo recuerdo que él me dijo en algún momento... No, si Lionel gana, yo me voy del país. Me voy para Taiwán. Y se fue de aquí incómodo. Recuerdo que le escribió una carta. De todo. Yo no me imagino entonces cómo... Pero entonces yo lo que le decía era que una persona que nunca se ha beneficiado de nada del gobierno... Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, como te digo, él era muy cerrado con sus cosas. No era una gente... Él nunca iba a salir a cabate de decir que... No, porque Jorge no... Lo que él pudo haber hecho como persona de lo que se llama acabar, que era denunciar... Que era lo que puedes decirle que era acabar. Lo hacía frente a la cámara. Claro. Claro. Yo me imagino... Yo no me imagino entonces cómo hubiese sido para él este proceso en el que... Estamos hablando de prácticamente... Prácticamente... Porque Abinader tiene quizá... Además de que tiene mucho tiempo haciendo política... Pero tiene dos ciclos de elecciones o tres ciclos de elecciones apenas. Pero estamos hablando de los mismos actores políticos todavía. Exacto. Yo no me imagino cómo sería para él este proceso ahora. Sería todavía más doloroso. Pero yo apuesto mucho en... En la nueva generación política. Sí. Porque... Si bien es cierto que nosotros como país no creemos ni en la política ni en políticos. Y cada día más nos estamos esforzando para creer menos. Sí. Yo siento que dentro de todo puede surgir una nueva generación con... Con nuevos roles importantes en este país. Cuando tú ves gente que te dice este país no hay quien lo arregle. Es algo que yo no predico. Porque tú dices tanto algo que lo convierte en una verdad. Claro. Y nosotros no esperamos que el país lo arregle nadie. Porque lo primero que dañamos el país somos los ciudadanos. ¿Verdad? A mí me da rabia a veces cuando uno dice... Eh... ¿Tú sabes que somos dominicanos? Mierda. Eso, eso y... Hora dominicana. ¡Ay! ¡Qué cuerda! ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. A una gente comete una infracción y dice... Déjame hacer una dominicanada. ¿Tú sabes por qué a los argentinos... ...lo han dildado tanto de orgullosos? Sí. Además de porque Dios es argentino, ¿por qué más? Exacto. O sea, no. Y han creado una fama mundial de que son orgullosos de que todo lo de ellos es lo mejor. Y eso no es más que un asunto cultural. En Argentina, en una crisis, le inculcaron a las personas, a su ciudadano, que lo mejor era lo de Argentina. Pero aquí es imposible. Cuando tú, hasta para comerte una carne, te dicen... No. Ya no importaba. No importaba. Sí. ¿Por qué lo mío no puede ser mejor? Sí. ¿Se entiende? Sí. Un asunto de... En el caso de la carne de sabor. Sí. Hay una cosa de calidad que tú puedes decir... Bueno, está bien. Ella tiene mejor calidad. Pero la mía... No hay cosas. No hay una cosa que tú defiendas más que tu mamá. No, y quizá no la carne. Quizá puede ser perfecto. La carne de aquí no es la mejor. Perfecto. Pero ¿y el café? Y el chocolate, premiado por el mundo. Y el ron. O sea, y la cerveza. El mejor cacao del mundo, por ejemplo. Sí. ¿Eh? Esos chocolates que ustedes como importados con el cacao de aquí. Sí, sí, sí. Muchos. Entonces, nos falta mucho. Pero llegamos. Sí. En algún momento. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Juan Carlos, yo no puedo tenerte aquí. No habla de las imitaciones. ¿Cómo tú descubriste ese talento? ¿Cómo tú te diste cuenta que tú podías hacer eso? Yo creo que eso me fue saliendo muy natural. Yo siempre he tenido como mucho oído. Incluso los instrumentos. Yo aprendí a tocar instrumentos solo. Por eso. Porque por el buen oído. Yo empecé a imitar a familiares míos. Yo llamaba a los familiares hablando como a otro familiar. Luego empecé a imitar a los profesores del colegio. Amigos del colegio. En mi casa había un karaoke. Y yo me ponía con los CD. Eso de que a mí me gusta mucho Ricardo de Jona. Yo tenía un CD ahí que era lo que más yo conocía. Y bueno, vamos a poner Jona. Pero tenía un CD ahí de ciento y pico canciones de Jona. Sí. Y yo me ponía a escuchar a Jona y a imitar su voz. Me ponía a Eddie Herrera y me ponía a imitar su voz. Toda esa cosa. Y poco a poco yo fui desarrollando eso. Y yo ya hasta que reconozco qué registro yo puedo hacer y que no. Hay imitaciones que yo tengo que me han salido en un show. Me dicen, y a fulano, tú no lo imitas. Y lo hago de que es relajando un chingo. Y yo, oh, pero mira, pero se puede. Y así mismo tú hay imitaciones que tú dices, no, esa yo no voy ni a intentarlo. Sí, porque sé que no le llevo. A mí me ha pasado muchísimo con Alejandro Sanz. Sí, te voy diciéndolo en la entrevista de Esto no es radio. Que ahí, que a propósito de imitaciones que tú dices, ahí empezaste, hiciste el cherry de una. Sí, exacto. Y yo lo dije. Yo nunca había escuchado ni cinco minutos corrido al cherry. Pero esas son cosas ya de que tú lo puedes hacer porque yo soy muy observador y ese tipo de cosas. Con lo que yo vea, yo puedo y tengo muy buena memoria y todo eso. Pero para mí eso de poder imitar a una gente, yo también le tengo mucho respeto. Yo no te voy a decir que, bueno, mira, voy a imitar a Alejandro Fernández. Aunque pudiera sacar, tú me entiendes. Y puedo sacar algo, pero como la gente paga para verme, viejo. Yo necesito respetar al público. Sí. Entonces la gente que yo me he encontrado me dice, yo invito a fulano. Y yo, ah, sí, dale, imítalo. Y cuando tú lo oyes, tú dices, wow, qué pena. Pero tú le dices, hey, man, duro, síguelo practicando. Porque a mí no me gusta mandar ilusión a nadie. Claro. De decirle, man, eso no sirve. No, claro que no. Sigue practicándolo. Yo entiendo que tú puedes mejorar tal y tal cosa. Fíjate bien en esto. ¿Así? Eso es una forma de... Todas las personas que tú imitas, ¿tú tienes algún nivel de admiración hacia ellos? Sí, claro. Tiene que ver. Si tú te fijas, en mi show yo no ridiculizo a nadie. A nadie que yo imito. Porque ya el día que yo lo ridiculice, como que yo pierdo admiración, que yo quiera ser... Yo sí hago la sátira del personaje. Incluso hay personajes que yo no... La voz no me sale idéntica, pero tengo la forma de hablar. Por ejemplo, a la gente le encanta el personaje de Yadira Morel. Y yo entiendo que yo no hablo como Yadira Morel. O sea, el registro no me sale igual. Pero yo tengo la forma de satirizarla. El campesino que me sale nítido. El hablar con la I, así como ella. El poder utilizar expresiones, ademanes. Que eso la hace. Que la gente se transporte a Yadira. Pero eso es lo que te lleva quizá a un personaje. Se hizo muy famoso también en las redes sociales el personaje de Alvarito Alvelo. Pero así, o sea, hay un sinnúmero de personajes que yo digo, bueno, mira, esto quizá no es mi mejor voz. Pero tengo todo lo otro que lo transforma. La entonación, el ritmo, ese Alvarito tú y yo. Sí, claro, claro. A mí una de las mejores voces me sale la de Enrique Crepo. Sí, es verdad. Sí. Y él mismo me hizo. O sea, tú haces las pausas que yo hago. Tú hablas. Es como todo. Y toda la vaina. Tú has recibido, en algún momento tú has tenido chance de, que es un tipo de imitación distinta porque él los caracteriza, pero tú has tenido chance de hablar en algún momento con Julio Zavala, han hablado tú. Te lo digo porque es como la referencia de imitador con la que yo crecí, con la que crecimos, yo creo que hasta tú, era él. Sí, bueno, yo no he tenido la oportunidad de que sentarme a hablar, Julio Zavala, pero sí, por ejemplo, de referencia de imitación es William Díaz. William Díaz también. Ay, por supuesto. Claro, para mí William Díaz fue alguien con quien yo crecí admirándolo. Sí, sí, sí. Oscar Pérez también. Y eso fue como que también que la vida te dé la oportunidad de estar con esa gente en una tarima. William Díaz y yo hicimos show en el Guloya. Ya, el teatro Guloya. Sí, ya tú sabes, 60 gente ahí. Sí. Nomás 60. 60 y de a 200 cuando era dura la carta de red. Exacto, exacto. 200 tú tenías que ser VIP. Sí, 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 sí. Pero no, tanto, al igual que William, yo me disfruto eso. Yo le decía a William, tú estás loco. O sea, para hacer lo que tú haces es que estás loco. William te está haciendo Luis Miguel aquí. William tiene que ponerse unos lentes, unos dientes, unos lentes, peluca, vaina. Y él terminando la canción de Luis Miguel. Tiene que cambiarse, huyendo a ese otro. Se está cambiando Juan Luis Guerra atrás. Pero cantando. Cantando. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Que es una locura. Yo decía, tú tienes, hay que estar loco para hacer lo que tú haces. Pero entonces, ¿cómo es que tú tomas la decisión? Porque no había una referencia de imitador solo de la voz. Sí, lo que pasa es que para mí era, yo vi un nicho. ¿Tú me entiendes? Yo decía, bueno, mire, yo quiero ser humorista, pero yo necesito tener algo diferente a los demás. Yo no me voy a parar ahí a contar chistes, porque hay mucha gente que cuenta chistes. Claro. Al final los chistes, tanto he hecho. Por ejemplo, contando chistes, Noel Ventura sacó algo sumamente diferente. Luego buscó la forma de cómo caracterizarlo. Que son chistes viejísimos algunos, pero que Noel te lo hace de una forma. Sí. Es que te tiene que reír obligado. Si no, él es un tipo brillante. Y Noel viene de teatro. Entonces, yo, él buscó una diferencia dentro de eso que lo hizo resaltar. Entonces, yo dije, si mi fuerte es la imitación y lo mío, todo lo mío musical. Bueno, pues vamos a hacer un show de esto. Yo no quiero ser humorista. Yo quiero ser un showman. Yo quiero hacer toda la cosa. Y yo empecé poniendo, haciendo show con pistas en un iPad que yo tenía. Un iPad no, en un iPod. Chiquito. Sí. Y yo haciendo el show decía, Enrique Iglesias. Y tú me veías ahí. El papo. Sí. O sea, y entonces sonaba por la bocina y yo cambiando la vaina. Sí. Después crecí. Fue un iPad después. Y era touch. Ya todo. Entonces, después de eso, entonces... Ya tienes a muerdo. No, empecé a hacer show con una guitarra. Recuerdo yo que Joaquín Llano me dijo, ¿y tú no vas a hacer una guitarra? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Ven. Busca la guitarra. Ven. Yo te la voy a llevar. Ven. Toma. Pa. Y empecé a hacer show con guitarra. Yo y la guitarra. Pero entonces después yo decía, bueno, esto me quita movilidad en el escenario. Tengo que estar con una guitarra y entonces voy a ir aquí. No. Y un día llamé a Samuel. Hace ocho años. Y Samuel, tenemos un picoteo allí. Ven conmigo, ¿no? Porque la vaina y dice, vámonos. Recuerdo yo que ese día yo le di como dos mil pesos a Samuel. Me dice, no, ¿qué pasa, Bárbaro? Lo que tú quieras, vamos. Y empezamos a trabajar. Y estamos aquí todavía. Oye, pero tú le pones, yo creo que mucho de él, no es nada más el talento. Porque tú le pones mucha atención a muchas cosas. Por ejemplo, tú usas headset. Sí. Que no es que te esperan con el headset allá. No, lo que pasa es. Por ejemplo. Yo dejé ya después, dentro de un punto, porque yo hacía otras cosas. Y a veces si yo necesitaba algo en el escenario, yo utilizo headset. Pero yo empecé a usar micrófono ya de mano. Y yo utilizo un ear también en algunos escenarios. Es el apuntador. Lo que ustedes le ven a la gente en los oídos, en los oídos. Si el escenario es abierto, yo utilizo un ear. Para tú tener un retorno. Sí, del pianista. Yo tengo el piano y tengo la voz. Porque hay veces que me toca presentarme en sitios grandes, donde hay mucha bulla, donde hay mucha gente. Y yo no, si algo me falla de lo que estoy, un monitor de adelante, o no me estoy escuchando bien. Y aquí yo tengo el control de todo, y ahí puse línea. Yo, lo único que no escatimo esfuerzo para invertir es en mi carrera. Y he invertido mucho. Pero yo entiendo que nada es fortuito. Claro. Si yo me gane 100 mil pesos y tengo que invertir 150, lo voy a hacer. Oíste, pues hay que comprar unas cámaras que no haya que estar reseteando aquí constantemente. Esto no está produciendo, pero va a producir. Claro, va a producir. No, y esto lo vamos a poner en cámaras robóticas, tú vas a ver bien. Oíste. Sí, nítido. Y el apartamento lo vamos a comprar para que sea nada más el estudio. Y nos mudamos en el piso de abajo. Claro. Y ya. Sí. Eso es. Ese loto lo jugamos este miércoles. La dichosa, por tan un loco el diablo. Qué locura tú hiciste, además, bueno, es que tú dijiste la de dejar una pie, pero qué locura tú hiciste que tuviste que, tú te la creías, pero tuvo alguien que deciste, hey, dale para allá, que tú lo vas a hacer. Porque yo, mira, en el entorno, tú necesitas de todo. Tú necesitas quien dude de ti para tú como que enseñarle, míralo aquí, lo que tú no creías que iba a pasar. Pero tú necesitas quien te empuje también. Pero mi empresa, viejo, eso fue una locura sasasa. Estábamos hablando de que yo estaba cómodo. O sea, yo estaba ganando, yo estaba un carajito recién empezado. Yo estaba produciendo 125 mil pesos al mes. 125 mil pesos al mes y me quitan 105 de un fundazo. Uy. ¿Y qué yo hago? En vez de decir, tengo que buscar, tengo que buscar. Yo lo que hice fue invertir. Yo recuerdo en ese momento, Mabel Enrique tenía una oficina y me dijo, pero ¿y por qué tú te vas a meter en una oficina? Y yo decía, yo tengo, en mi oficina hay otra, otra, otra habitacioncita. Que no era una habitacioncita, era un cuartico donde me iba a caber el escritorio, la computadora, printer ahí atrás de mí y todo. Y cuando yo lo vi, yo dije, no, esto está perfecto. Y le agradezco a Mabel Enrique que me dijo, dale para acá. Y ahí metí, mi hermano, mi computadora, mi vaina, con dos sillas alante, bien. Yo a mí, todo el tiempo me ha gustado porque el que me conoce y en mi familia sabe que... Dice, no, lo de Juan Carlos siempre tiene que ser como todo lo último, lo planchadito, lo que tiene que... Pero si esa va a ser mi oficina. Porque eso me ha agentado, que se sepa. Lo bueno porque ven acá. Yo recuerdo que en esa oficina tenía una puerta de cristal y yo la mandé a poner un frost con el logo afuera. Y sí pichado entretenme. Claro, J.C.P. Chado entretenme, full. Y lo puse todo, una vaina. Y yo recuerdo mi primera factura, que yo no sabía cómo hacerla, por un programa que me... Y yo, entonces, todo se hace así, entonces se hace así. Cuando yo saqué la primera factura, yo le di a imprimir. Que recuerdo que mi primera factura fue para Almacenes América. Como a quien llegara. Como a quien llegara, de 50 mil pesos. Y yo le di a imprimir esa factura, que yo sellé eso por primera vez. Yo dije, ya empecé. O sea, tú tuviste que hacer tu proceso, que eso es algo que la gente... A mí me... Bueno, que hay muchas personas que quizá no entienden. Tú tuviste que hacer tu proceso de aprender a formalizarte, de aprender a llevar a tu oficina, de aprender esos procesos internos contables. Porque igual, quizá ahora tú tendrás un contable, no lo sé. Pero tú tienes que saber lo que está pasando. Sí, yo tengo un contable, pero... Y me ha enseñado mucho todo lo que tiene que ver con el negocio impositivo. O sea, con todo eso. Porque eso es lo más difícil. Para mí eso es lo más difícil. El saber de impuestos, el andar todo el tiempo por las rayitas. Y a veces nosotros, como artistas que le facturamos agencias, eso nos mata como pequeña empresa. Sí. Yo pago impuestos por lo facturado, no por lo cobrado. Aquí tiene que pasar algo eso. Bueno. Oye, es que para que la gente entienda a eso que tú te refieres, que lo digo yo, que no tengo ninguna negociación con ninguna agencia, por favor no digas nada. No, porque lo malo no es la agencia, sino que tú sabes que son 60 días, 90 días, 120. Obviamente, tú haces una factura, quien está formal, tú haces una factura, la manda a una agencia, pone una colocación de una pauta, y ya tú tienes que pagar impuesto por esa factura, porque tú lo facturaste. O sea, quiere decir que tú vas a recibir ese ingreso. Claro, antes del día de venta tú tienes que pagar, ¿no? Pero las agencias pagan, entiendo que es porque los clientes le pagan así, si no es así, pues debemos revisar el esquema de negocio. Las agencias pagan a 60 y en ocasiones, yo creo que esta es la mayoría, a 90 días. O sea, tú estás pagando impuesto por algo que tú vas a recibir en probablemente tres meses. O sea, tú lo vas a financiar o eso. Que cuando tú lo vienes a tener, tú ya lo debes. Sí, sí. Entonces, en mi empresa fue mucho lo que yo tuve que prestarle yo a mi empresa. Al principio. Decía, tengo que aguantar. Tengo que aguantar como un hombre. Y no fue fácil al principio. Como nada. Sí. Nada que valga la pena. Entonces, eso es algo que cuando tú te ves de frente con eso, bueno, si tú cobras 60, cobras 90 días. Hay clientes que son a 120 días que pagan. Y tú te pasas en eso todo el tiempo. Pero dejé de ahí. Qué vaina. Entonces, a mí me costó entenderlo. Lo entendí, pero yo me organicé. Sí. Me organicé. El conocer todos los procesos. El conocer el poder de estar organizado. Para mí es una de las mejores cosas que me ha pasado porque nadie va a poder ir a señalarme a mi empresa. O el que quiera ver, está todos los papeles ahí. Sí. Está todo el día ahí. Pero eso, yo lo veo como, yo ni siquiera a las agencias le pido que cambien su forma de pagar. Entonces, creo que por lo menos que el Estado no te cobre tu impuesto porque tú lo facturaste. Pero eso es... Hay agencias que tienen pronto pago, pero eso es otro porcentaje. Eso es otro porcentaje. Sí. Exacto. Más del 20. Bueno, te podemos pagar con pronto pago, que es un 10% más. Un 6.7. Un 6.7. Ok. A más del 20. Más del 20, que ya hay un 20%, que es con lo que la agencia comisiona por la colocación. Y, bueno, está bien. Déjame yo callar para no entrarle. Porque no es tampoco entrándole a las agencias. No, no, no. Es el negocio. Es un negocio. Tú lo tomas o lo dejas, viejo. Yo no sé. Pero hay que tener un buen capital. Eso es lo que... Por lo que tú me dices, para tú formalizarte y para tú poner un negocio, no importa lo que tú vayas a facturar, tú tienes que tener un buen capital. Porque si... Ah, yo voy a empezar facturando dos millones de pesos. O sea, que esa primera factura tiene que... No, bajo ese quema, tú debes saber que por lo menos tú tienes que tener un capital que te aguante tres meses la empresa. Sin cobrar un peso. Ay, Dios mío. Según tus gastos, tú dices, bueno, yo tengo que tener tres meses en Q&A. Sí, es un tema. Es un tema. Mira, déjame recetir aquí otra vez. Recéteme allí, por favor. Que se está... Y se me va a morir esa batería. Qué barbaridad. Mano, de verdad, gracias. Yo te quiero mucho. Te admiro muchísimo también. Te respeto un mundo. Y aprecio muchísimo que tú saques tiempo para venir a sentarte aquí. Y que tú vengas una vez no quiere decir que no vuelvas. No, por Dios. Para mí es un placer, viejo. Yo estoy aquí. Yo por eso te lo comuniqué, viejo. Esto que tú estás haciendo, te estoy dando seguimiento. Está muy chulo. Y yo no... Si yo no tengo nada que decir una vez. Y yo no voy a entrevista. ¿Para qué? O sea, yo no tengo nada nuevo que hacer. Pero esto era una silla donde yo quería sentarme. Yo lo... Tú sabes que tú lo dijiste más temprano. Y yo lo... Yo lo vi. Yo te conozco. Y tengo muchísimas cosas que hablar contigo. Pero yo siempre trato de buscar referencias de conversaciones anteriores. Y anotar que yo hubiese preguntado. Es que no. Yo no quiero que se me apague. Eso que es barbaridad. Y me di cuenta que tú... Tú no estás muy en el medio si tú no tienes nada que comunicar. ¿Para qué? ¿Para qué? A mí yo no... No me invitan tampoco al programa. Como yo no doy morbo. Ni te voy a decir nada que vaya a hacer noticia. No, y le anda corriendo al morbo. Y que Juan Carlos Pichal lo acabó con fulano. Eso no va a pasar. No, y aquí no va a ser. A menos que tú arranques. Que tú quieras acabar con alguien para que tú se haga viral. No, no, no. Aquí no va a ser. Yo no te voy a poner... Como yo no soy viral y todo el mundo ahora mismo anda a traer views y likes. No, ¿para qué, Juan Carlos? Eso no va a pasar. Aquí hay un espacio donde tú puedes venir a hablar siempre que quieras. Déjame yo firme también. Por favor. Señor, a Juan Carlos, Juan Carlos, JCPichardo01, ¿verdad? JCPichardo01. JCPichardo01. Lo pueden seguir en Instagram, El Gusto de las 12, todos los días a partir del mediodía. En todas las plataformas, no solo en radio, sino que también en todas las plataformas digitales. Y, ah, mira, me preguntan mucho de esto. Para quienes están en YouTube, mi pulsera de identificación es de Usign. Usign.com.do. Ahí ustedes pueden encontrar toda la información. Esto es algo que yo siento que todo el mundo debe tener. Aquí tienen mi nombre, nacionalidad, si soy alérgico o no, mi tipo de sangre y un contacto de emergencia. Y se ve hasta bonita. Así que cualquier cosa que a usted le pase, tú, si te da un golpe de calor jugando golf o algo, aquí está toda tu información. Así que ya sabes. Yo quiero eso. Vamos a ponerte en contacto con Eric. Nada. Compartan el episodio, etiqueten a Juan Carlos. Los quiero muchísimo. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.